A un día de partir a Williamsport para participar en las series mundiales de ligas pequeñas, los niños tijuanenses que representarán a México siguen recibiendo sorpresas. El jueves, durante el entrenamiento que llevaron a cabo en el campo José Silva de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Municipal de Tijuana, los 13 niños Ceres recibieron guantes nuevos regalados por el ex-liga mayorista Esteban Loaiza. Al tratarse de un pelotero que siempre representó con orgullo a Tijuana en todas las competencias en las que participó, Loaiza mandó un mensaje a los niños y les expresó el privilegio que significa llevar el nombre de la ciudad a un nivel internacional. Los guantes son de la marca oficial de Esteban Loaiza, el de color rojo con encordados verdes. Cada uno tiene plasmado la bandera de México, el nombre de cada pelotero y la leyenda Little League World Series Williamsport 2013. Después de tener los guantes en las manos, los jóvenes calentaron con estos para moldarlos y tenerlos listos para la aventura que iniciará en el 15 de agosto frente a Australia. Para Frontera.info con información de Ángel González e imágenes de Jorge Valencia. Vale, Iván.